Momento de hablar de desarrollo económico. Mendoza se viene planteando desde hace años la reforma de su matriz productiva para generar empleo, para aumentar ingresos. Sin embargo, uno de los desafíos es que ese crecimiento sea sustentable y también cuidando el agua y respetando el ordenamiento territorial. A partir de este momento, los candidatos tienen un minuto, 10 segundos para dar a conocer su diagnóstico sobre este tema y también sus propuestas. Comenzamos por el candidato Omar De Marchi, de acuerdo al sorteo. Bueno, hace más de una década que la provincia de Mendoza no crece. Esto significa que tiene menos oportunidades y hay menos empleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar fuertemente sobre tres ejes. Bajar impuestos, simplificar la relación entre el emprendedor y el Estado y una fuerte inversión en infraestructura. Mendoza necesita volver a ser competitiva. En materia de impuestos, lo hemos dicho, vamos a eliminar el impuesto de sellos, vamos a reducir 50% el impuesto inmobiliario, vamos a eliminar la RTO y vamos a eliminar 26 tasas por servicio que sólo sirven para complicarle la vida a los mendocinos. Vamos a crear la ventanilla única para emprendedores para que a partir de allí concentrar todas las posibilidades de desarrollo de un proyecto de un emprendedor. ¿Cómo se compensa esto? Porque si uno me dice, bueno, de acuerdo, baja eso, pero ¿cómo lo compensás? Bajando varios gastos improductivos. Pero básicamente con transparencia, Mendoza se ha transformado en la provincia del oferente único. Nosotros estimamos que en corrupción Mendoza debe perder no menos de 15.000 millones de pesos por año. Mire si puede bajar impuestos. Gracias, candidato. Momento de escuchar al candidato del Partido Verde, Mario Vadillo. Bueno, si hay corrupción acá es porque los que están en el gobierno son los que tienen siempre la responsabilidad. No podemos decir, si yo tengo legisladores y soy parte de un frente, que la corrupción, yo no formo parte. Omar Demarchi es parte de la corrupción. Esto es claro. No se puede sacar el sombrero y decir, ahora soy otro con esta nueva corrita. Nuestra propuesta para que crezca Mendoza es sencilla. Necesitamos cuidar el agua. Para eso, todos los canales de riego, 12.000 kilómetros de canales de riego con los 1.023 millones de dólares, lo tenemos que impermeabilizar. Y con la impermeabilización lo que logramos es poner microturbinas para generar energía. Con energía y con agua podemos crecer en la producción. Y obviamente lo que venimos llevando muchos años, y obviamente que son muchos los que están copiando, es el programa de viviendas. Porque el desarrollo industrial de las viviendas modulares no va a dar un crecimiento exponencial. Porque no solamente vamos a hacer que cada mendocino que hoy le falta una vivienda la pueda tener, sino que también la vamos a poder exportar. Tenemos la materia prima, tenemos minería de tercera categoría. Eso lo vamos a hacer. Gracias, candidato. Le damos ahora la palabra a Lautaro Jiménez. Mendoza es una provincia rica con trabajadores pobres. Esto lo han hecho el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa y el gobierno provincial de Suárez, Cornejo y de Marchi. Por ahora en las campañas te hablan a vos, pero en la casa de gobierno o en la legislatura solo reciben al poder económico. ¿Son Manzano o Ernoequian? ¿Son Cartelone o Pescarmona? Pero un obrero de viña cobra un sueldo de 89 mil pesos. ¿Qué familia puede vivir con eso? Una familia contratista cobra un sueldo de 60 mil pesos. Nosotros vamos a revertir ese empobrecimiento de la clase trabajadora. Queremos sueldos que equiparen el costo de la canasta familiar. Tenemos que terminar con el ajuste y las estafas de la deuda que han creado año tras año para bajar los impuestos que asfixian a la familia trabajadora y el pequeño comerciante de la ciudad y el sector rural. Queremos una escala de impuestos progresiva sobre el poder económico y las regalías del petróleo y la energía para poder financiar la obra pública y la inversión educativa. Gracias, Jiménez. Momento de escuchar a Omar París. ¿Se han dado cuenta que nos viven diciendo que cada vez tenemos que vivir con menos? Les cuento un pequeño cuento. Dos amigos vienen, uno traía un caballo, le dice qué tal, qué lindo caballo, sí, muy lindo, pero la verdad que come tanto que me está destruyendo el presupuesto. Dice, no, pero es que vos lo que tenés que hacer es acostumbrarlo a no comer. Tenés que darle todos los días un poquito menos de comida y llega el momento donde el caballo no come más. Se encuentran al mes, le dice, ¿cómo andás? Bien, pero muy triste. El caballo, vos sabés que cuando se acostumbró a no comer, se murió. Eso nos pasa en Mendoza. Nos quieren acostumbrar a que no comamos, que cada día estemos peor. Por eso hay que hacer una revolución productiva con ejes para reactivar en un año, que son emergencia habitacional con trabajo y shock económico, fideicomiso ganadero, Mendoza petrolera a través de la exploración, turismo acompañando la iniciativa privada, mejores salarios para los empleados públicos y reactivación del comercio, y también una hora doce mendocino para que reactivemos la provincia. Gracias, candidato. El minuto 10 para exponer sobre el tópico desarrollo económico es para Alfredo Cornejo. Nuestra matriz productiva es bastante diversa. Se habla mucho alrededor de ella, pero es diversa porque nuestro sector privado es muy competitivo en muchas actividades económicas, no solo en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo, sino en industrias nuevas como la del conocimiento, etc. Nosotros necesitamos que el gobierno provincial proteja a ese sector, lo defienda, lo represente. Es el que genera riquezas, el que crea riquezas, y por eso hay que liderar desde la provincia ese plan de desarrollo. Pero, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Sin duda alguna, la influencia de los instrumentos de política económica nacional han deteriorado la capacidad de la mayoría de las provincias productivas, incluso las que tienen mayor diversidad. La herramienta que tenemos es la del presupuesto, y el presupuesto debe estar equilibrado. Con un buen presupuesto equilibrado se pueden dar promociones como Mendoza Activa, Enlace, Enlazados, intervenir en la economía promoviendo nuevas actividades y protegiendo las que ya tenemos. Gracias, candidato. Ha llegado el momento de formular la primera pregunta. Les recordamos que tienen 45 segundos para poder responderla. La primera pregunta es, ¿qué sectores entienden ustedes que dinamizarán la economía y cómo pretenden financiar esa actividad? El primero en responder, según el sorteo estipulado, es Omar Demarchi. Bueno, no hay un sector en especial, hay que dinamizar a todos los sectores de la economía. Mendoza tiene que volver a ser una provincia competitiva porque es la única manera, creciendo económicamente, en cómo vamos a poder generar mayor empleo y desarrollo. Y las herramientas son básicas, lo dijimos recién también. Menos impuestos, digitalización para simplificar, e inversión en infraestructura. Y aquí permítanme decirles que en materia de uso de agua, por ejemplo, necesitamos, y en términos de infraestructura, concentrarnos en el trasvase del río Grande a la Tuel. 100 años, 50, 70, no sé cuánto hace que hablamos del tema. Nos comprometemos a conseguir el financiamiento nacional e internacional para avanzar con el trasvase. Gracias, candidato, por respetar el tiempo. Le damos el lugar ahora a Mario Vadillo. Sí, nosotros seguimos que sin agua no hay forma de desarrollarse. Y sin energía tampoco. Por eso la propuesta es clara. Es decir, necesitamos cuidar nuestra agua. Y para eso podemos desarrollar con IMSA y con los 1.023 millones de dólares, productos, servicios, tecnología para eficiencia de riego. Necesitamos macro y micromedidores para que Aysan no pierda más agua. Y necesitamos vivienda. Esos son motores grandísimos de la economía. Más de 80 rubros tiene la construcción. Imaginate si la hacemos industrial. Pero obvio, no podemos seguir con estos mismos candidatos porque a ellos no les interesa la vivienda. De hecho, vos te inscribís en el IPB y nunca te dieron una vivienda. La vivienda siempre fue para manos amigas. Gracias, Vadillo. Momento de escuchar al candidato del Frente de Izquierda y de los trabajadores, Jiménez. Vamos a defender la cultura del agua, vamos a enfrentar la contaminación, los ataques contra la ley 7722, porque Mendoza nunca va a ser una zona de sacrificio como ellos quieren. Nosotros queremos recuperar la matriz agroindustrial de nuestros oasis. Queremos recuperar las fábricas que se vuelvan a abrir para que los productores tengan a dónde vender, crear nuevos puestos de trabajo y ponerlas a producir bajo el control de sus trabajadores, como han demostrado tantas cooperativas en la provincia de Mendoza. Queremos poner en discusión la jornada laboral en los cuales Mendoza fue pionero a inicios del siglo XX, porque si se reduce la jornada, se pueden crear nuevos puestos de trabajo. Para eso tenemos que formalizar el empleo también, equiparar los sueldos a la canasta familiar. Gracias, candidato. Le damos lugar ahora a Omar Parisi. Recién les enumeré claramente que vamos a hacer el primer año de gobierno para que la provincia arranque, camine, en una provincia que está estancada. Ahora les digo que vamos a hacer a largo plazo como políticas de Estado. Pasos fronterizos que sean utilizables. Centro logístico. Agua y energía. Esto es Río Grande, trasvase de Río Grande a la Tuel, Baqueano, riego tecnificado, impermeabilización de canales, energía solar, gas barato industrial para agregar valor a nuestros productos frutihortícolas. La utilización de IMSA como nave de desarrollo y energía solar, oportunidad que perdimos en manos de San Luis, en manos de San Juan y en manos de Salta por un gobernador que no trabaja. Gracias, Parisi. Escuchamos al candidato de Cambio a Mendoza, Alfredo Cornejo. Tengo la esperanza que va a haber un cambio de orientación económica en el país, pero esa esperanza está bien fundada. Hay esperanza en Argentina, en otra Argentina. Y un cambio de la orientación económica beneficia a Mendoza y beneficia a nuestras actividades. Se pregunta qué es lo que hay que priorizar a la agroindustria, que la hacemos y la hacemos bien. A la producción de alimentos, de bebidas. Hay que hacer energía, la energía la demanda al mundo y ya estamos haciendo y podemos hacer más. Hay que explotar el petróleo. Hay 14 áreas que están disponibles para el petróleo de áreas maduras. Hay un sector logístico muy dinámico que debemos potenciar. Se agradece también al candidato por esta respuesta. Y pasamos ahora a otra pregunta, recordándoles previamente que tienen 45 segundos para dar la respuesta y va a comenzar Omar Demarchi. Pero específicamente hablando de desarrollo económico, ¿cuál es el eje de la política que ustedes proponen para la promoción de inversiones y también para promover las exportaciones? Bueno, las exportaciones han caído en la provincia de Mendoza de manera evidente. Hoy exportamos por 1.680 millones de dólares. Hace 8 años hoy exportamos por 1.600. Hemos decaído un 5% de exportaciones con respecto a hace casi una década atrás. Todo, vuelvo a decirlo, hay que poner en movimiento todo. Son todos planes sectoriales. Funcionaron algunos en alguna época. Los PEBI cuando arrancaron, que fueron exitosos. Pero con el paso del tiempo se termina politizando todo en Mendoza. Ejemplo, irrigación, que tendría que estar fijando la política de desarrollo del agua. Se fija en función del agua para los amigos y no en beneficio real de la agricultura. Hay que trabajar fuertemente en inversiones de impermeabilización. Gracias, candidato Demarchi. Escuchamos al próximo candidato, Mario Vadillo. Sí, para atraer inversiones lo que se necesita es transparencia. Porque si cada concesión, si cada licitación la gana uno solo, obviamente que nadie va a venir a invertir en Mendoza. Si la Suprema Corte está siempre en manos de los ministros de gobierno, tampoco se puede. Y cuando dicen, necesitamos... No, señores, si ustedes fueron gobierno. Ustedes hicieron esa matriz de corrupción. Ustedes rompieron los organismos de control. Nosotros tenemos claro dos cosas. Necesitamos agua, para eso hay que hacer eficiencia del uso del agua. Para eso tenemos que rápidamente crear productos, servicios y tecnologías para el riego de la provincia de Mendoza. Gracias, candidato Vadillo. Le damos ahora paso a Lautaro Jiménez. Insisto, hay un gran contraste. Mendoza está en el top 5 de las provincias más ricas del país en la producción de su Producto Bruto Geográfico. Sin embargo, estamos en el fondo de la tabla cuando se habla de los salarios. Tanto del sector público como del privado. Puesto número 14 y 21, respectivamente. Cada vez le piden más sacrificios, prometiendo una ayuda de inversiones o el cuento de la heladera llena que contó recién el candidato Parisi. Mientras tanto, nosotros planteamos una propuesta muy clara. Tenemos que establecer el piso del salario mínimo en el costo de la canasta familiar. Impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo con el desarrollo de la obra pública y la protección integral del medio ambiente con la aprobación de la ley de humedales. Gracias, Jiménez. Escuchamos a Omar Parisi. No sé si fui... Claro, hablé de un caballo que se murió o no, de heladeras llenas. En realidad, sí, te tenía que haber confundido realmente. Miren, nosotros tenemos programas para hacer exportación, tenemos programas para empezar a mover y activar la provincia de Mendoza. Esto no se activa diciendo hay que activar todo. No, hemos enumerado claramente cada uno de los puntos que tenemos que activar. Como por ejemplo, decir de ganadería, 50% de la carne que se consume en Mendoza que se produzca en Mendoza. Y con un poco de actividad mayor podemos generar 1.500 puestos de trabajo y exportación a los BRICS. Petróleo a través de la exploración. Trabajo. Necesitamos un gobernador que trabaje. Hoy no trabajan. Gracias, Omar Parisi. Le damos ahora su lugar a Alfredo Cornejo. Acaban de tener un gobernador que trabaja. Y voy a trabajar porque creo que la Argentina va a cambiar y va a generar condiciones económicas favorables para Mendoza. Por lo que tenemos, por lo que ya tenemos, podemos exportar mucho más en la agroindustria, podemos hacer mucho mejor turismo, podemos hacer mucho mejor logística. Acá se escuchan críticas, críticas y críticas y críticas, exacerbadas, propuestas pocas. Yo quiero hacer obras de agua, de eficiencia del agua, para aumentar la industria, el agroindustria, para poder hacer energía. Y tenemos 1.023 millones de dólares que se consiguieron en mi gobierno y que están disponibles para ser ejecutados en estos planes. Gracias, Alfredo Cornejo. Ha llegado el momento de que los candidatos tengan un cierre de bloque relacionado a esta temática. Tienen un minuto para poder hacerlo en el orden que se viene dando. Omar Demarchi comienza. Mendoza no crece porque ha perdido la iniciativa. Se le vive echando la culpa al gobierno nacional, pero antes estaba Macri y ahora estaba Fernández. Y con los mismos gobiernos nacionales, casi el resto de las provincias de la Argentina crecieron, menos Mendoza. Hemos desaparecido de la mesa nacional del petróleo y del gas. Las ventas de vino han caído en el mercado interno y también hemos perdido cuotas de mercado en el mercado externo. El agro se debate entre la falta de energía y la falta de agua. Economía del conocimiento. Estamos número 17 en materia de conectividad sobre 24. Pero paralelamente somos la provincia o una de las provincias, la quinta provincia fiscalmente más cara de la Argentina. Bajar impuestos, simplificar trámites, invertir en infraestructura. Y a propósito de infraestructura, un anuncio. Vamos a ponernos al hombro la construcción del paso, las leñas en el departamento de San Rafael. Si en ocho años no han podido hacer lo que... Gracias, Omar. De Marchi es el momento del candidato del Partido Verde. Sí, ellos hablan de desarrollo, pero son ellos los que han gobernado. Y llevan ocho años gobernando, de Marchi y Cornejo, juntos en un frente. Ellos no te pueden decir a vos que quieren desarrollo. Ellos debieron desarrollar la provincia. Ellos debieron desarrollar una industria para tener viviendas. Ellos debieron hacer todo lo que a vos te está faltando, porque a vos hoy cada vez ganás menos. ¿Sabés por qué? Porque los empleos en Mendoza cada vez tienen menos categoría. Solo desarrollando industrias de verdad vas a tener mejores sueldos. Esto es lo que tenemos que hacer, que ellos de Marchi y Cornejo no estén más, porque llevan 30 años acá. Y si vos estás peor, es por ellos. No es porque nosotros hicimos un mal diagnóstico o no tenemos propuestas. Es porque ellos se encargan de ocupar los cargos con los amigos. Ellos son Alibaba y los mil ladrones. Gracias, Mario Vadillo. Escuchamos a Lautaro Jiménez. Para hablar del desarrollo productivo tenemos que empezar por terminar con los saqueos. El gran saqueo que está sufriendo Mendoza es el endeudamiento crónico que está haciendo agonizar todos los presupuestos de los que hablamos anteriormente. Vivienda, salud y educación. Pasamos de tener en intereses de pago de la deuda partidas que representaban el 2% del presupuesto a partidas que representan el 8%. Sí, pagamos cada vez más, pero debemos cada vez más. Hoy Mendoza está profundamente más endeudada que hace años atrás. Nunca se investigó el origen fraudulento de esta deuda con la quiebra del Banco Mendoza. Nunca se cuestionó el pacto de Cornejo con Paco Pérez para tomar 500 mil millones de dólares con el Credit Suisse, que después el Ministro Lisandro Nieri se encargó de renegociar con un costo de intereses millonarios, como nosotros lo denunciamos en la Fiscalía de Estado. Tenemos que terminar con ese saqueo, poner fin al fraude de la deuda y defender la financiación. Gracias, candidato, es el momento de la palabra de Omar Parisi. Gracias, Alfredo, por reconocer que Suárez no trabaja. Ese es gobernador que pusieron vos y Demarchi. Miren, me hablan de actividad privada los tipos que hace 40 años viven de la teta del Estado. Yo tengo 36 años de aporte jubilatorio, 18 privados, 18 en el sector público. He trabajado en numerosas empresas y desconfío de quienes dicen que van a bajar las tasas y los impuestos en forma indiscriminada. No es cierto, no se puede hacer. Sí se puede ir trazando directrices económicas, sabiendo a dónde va la provincia, generar el crecimiento hacia esos lugares y allí poner el énfasis, bajar las tasas, bajar los impuestos, bajar la burocracia, pero en un camino que sea el correcto y que discutamos los mendocinos. No hay forma, no hay forma de tener crecimiento si seguimos mintiendo y no sabemos cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Momento de escuchar al candidato de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. Si cambia la Argentina y eso va a pasar, Mendoza tiene que emplear adecuadamente los 1.023 millones de dólares que tenemos disponibles. Hay un banco de proyectos para eficientizar el uso del agua, para vehiculizarlo, para no tener pérdidas en el uso residencial, para generar energía con el agua, para vehiculizarlo hasta la finca, para financiar el riego intra finca, para colocar medidores que cuiden el agua. El cambio climático nos da una oportunidad. Los 1.023 millones de dólares nos dan una oportunidad de financiamiento. El cambio del contexto macroeconómico nos da oportunidades. Tenemos el sector privado bueno de Mendoza para hacerlo posible. Solo hay que ponerlo en marcha y con el cambio de orientación económica, Mendoza crecerá. Gracias, candidato. Bueno, hemos escuchado a los candidatos con las propuestas respecto de desarrollo económico. Este es el tópico de este bloque. Así es. Nos acercamos al final de este debate, pero aún queda escuchar la palabra final de ellos. No se lo pierdan. Minutos no más. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.